Bienvenidos a Montmeló, bienvenidos a España. Ahora sí ha llegado el momento de la verdad. Llueve sobremojado en Cataluña, donde está cayendo la de San Quintín. Tendremos una jornada de domingo muy emocionante. Rápidamente vamos a hacer repaso de nuestra parrilla virtual. Poles sí, una vez más para el piloto inglés del equipo alemán que continúe en otra liga, pero vamos a tener que olvidarnos de los de arriba y centrarnos en los pilotos españoles, porque nunca antes habíamos tenido una representación tan amplia. En tercera posición, Pedro Sánchez, cuarto saldrá Borrell, quinto Casado, sexto Iglesias, séptimo Errejón, su compañero de equipo, octavo Rivera, noveno Oriol, que sale sancionado, y décimo Santiago Abascal. Pues sí, cuidado con Vox porque puede dar la sorpresa o el sorpaso. Han hecho una excelente pretemporada en Andalucía y han traído aquí un gran paquete de mejoras. Sí, se hablaba de que prácticamente un monoplaza nuevo, que es muy superior al de la presentación del equipo en Vista Alegre. Debemos recordar que al tratarse de una nueva marca no recibe fondos de las televisiones, pero se ha sacado de la manga un crowdfunding y han metido el coche en un túnel de viento de última generación. Sí, las malas lenguas dicen que no es un túnel de viento, que es un túnel del tiempo. Falta ver si los datos del simulador corresponden con el rendimiento en pista y con estas condiciones va a ser difícil. Lo que sí les podemos ofrecer son unas imágenes en exclusiva y las tienen porque se había habido mucha polémica en pretemporada con un vídeo que se filtró de un monoplaza que no cumplía las características técnicas necesarias. Sí, desde luego esa filtración era una fake new, que era más una fake y una new. En fin, vamos a ver si termina la vuelta de formación para que podamos disfrutar de una vez por todas de esta carrera tan esperada. Allá vamos, ahora sí, es el momento de la verdad. Los coches que se sitúan en la posición de salida. Va a ser el semáforo el que se ponga en verde. Las condiciones son malísimas prácticamente, no se ven unos a otros. Cuidado, parece que los de adelante han salido bien. Iglesias, Iglesias se va hacia la izquierda. Cuidado, se puede tocar, se toca, Erejón. Iglesias y Erejón se lo ha llevado por delante. Madre mía, madre mía, esto va a traer consecuencias. Madre mía. Demasiado a la izquierda, ¿no? Sí, totalmente. Se han ido demasiado a la izquierda los dos, pero ¿de qué estaban pensando? Sí, es que ya venía la cosa calentita de antes y no es la primera vez. De esto tendrán que hablarlo tranquilamente en equipo, pero de momento primera curva y los dos coches muy perjudicados. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Estaba en mi posición? Podemos estar fuera y no esperamos más lleno de más pesca durante las ruedas. ¿Es como si no es muy lleno y lleno? ¿Es todo el bolso ahora? ¡Copies! ¡Vamos a la bech! Atención porque la estrategia va a ser muy importante Y creo que ha dicho Van a entrar a cambiar Si ha dicho que tienen esperanza En que el tiempo va a cambiar Sus direcciones son un sol español Y van a entrar Creo que ha dicho vamos a la playa Es un poco arriesgado pero oye Si le sale bien pueden dar el pelotazo Cuidado porque puede haber undercut Vemos que el coche naranja va de un lado a otro De la pista no sabe si adelantar por la izquierda Por la derecha Cuidado porque se sale Se va por fuera Esto puede llevar sanción Cuidado que esto puede llevar algún tipo de sanción Ok A la chica está detrás Pero va a parar este lab ¿Puedo copiar esta estrategia? No estoy seguro Es muy riesgo ¿Qué es la derecha y el resto? Creo que ellos van a quedar Hummm Prefiero esperar Fijaos que interesante la situación de carrera ahora mismo Abascal volando Poniendo todos los sectores en verde Y baile en boxes Empiezan a entrar El primero en copiar la estrategia es el equipo rojo Y la conversación de radio que hemos escuchado Le preguntan a el piloto azul ¿Quieres entrar copiando Abascal? Y dice No prefiero esperar Cuidado eh Cuidado Pues si los de verde marcan el ritmo Y alguno como espere demasiado Pues va a quedar detrás Y atención que parece que el coche rojo reporta problemas Cuidado Cuidado Porque la situación de carrera puede dar un vuelco Cuidado Abascal sigue volando Y el coche rojo siendo adelantado Se queda Se queda Ay, 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 ay Ojo que está en zona de RS Ahí va Consigue adelantar por la derecha Ha tenido muy claro Cuidado que parece que se confirma el peor de los augurios Se confirma el fallo motor Falcon Y está muy enfadado lógicamente Porque tenía opciones de podio Pues los de verde siguen volando Se confirman las mejoras Y de qué manera Están recortando tiempo incluso a los intocables Han sido valientes Han sabido arriesgar Mientras los demás han preferido conservar motor Ay, 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 ay Va con mucho cuidado con los doblados Ya da igual derecha o izquierda Va desatado Puede ganar la carrera Santiago Abascal Conde puede lograr lo imposible Puede hacer historia El público en la grada se pone en pie Si consigue terminar la carrera presidencial Será el primer rookie español En llegar el primero a meta En condiciones tan difíciles Desde 1492 Sí, sí, sí Épico Abascal Gana la carrera Sí, sí Sí Toma ya Toma ya Por España Vamos Vox Thank you guys Now we can fight Pues este gran premio virtual ya es historia Muchos preguntaban dónde iban a llegar Girando solo a la derecha Y ahí le tienen Haciendo Donuts Vamos al podio Box, box, box Box now Vamos al podio